Estamos cubriendo todo el territorio nacional, estamos desde Santiago. ¡Suscríbete al canal! Jueves 5 del mes de febrero del año 2020, a 4, ¿verdad? Jueves 4, mes febrero 2020, 4-2-2021, 4-2-2021, este es el mes del amor y la amistad. Recuerden que en este mes del carnaval se celebran muchas actividades, muchos días de fiesta, muchas actividades del mes de la patria. Tenemos que tratar muchos temas concerniente a nuestra historia en República Dominicana, pero esta tarde, el viernes, jueves, contamos con muchos temas de interés nacional. Vamos a tratar casos de interés social. Recuerden que este programa dice la verdad, aunque venga contra nosotros mismos. Por eso somos el reportero a tardes y el reportero en las noches. Agua cascada, calidad embotellada, aguas cascada. Esa es mi agua, agua cascada. Recuerda consumir agua cascada, comprarla en el supermercado central y en Superplaza Venezuela. Supermercado central siempre está abierto, brindándole la mejor de la facilidad. Supermercado central y Superplaza Venezuela, te recuerda que tenemos todas las ofertas que tú puedes aprovechar. Los restaurantes están abiertos a todas horas para que usted pueda hacer sus compras. Superplaza Venezuela y Supermercado central. Allá está Doña Lely Santana, ahí está Doña Evelyn, la bella Candy. Un saludo especial a Susana, Sandra Abreu, Christian Víctor, mi hermana Colonia Luna. Así un equipo profesional que le brinda Cecilio allá en el Superplaza Venezuela. Cristian Víctor, ahí en el supermercado central. Don Félix Santana, tremendo empresario, siempre preocupado por el bienestar de los demás. Superplaza Venezuela y Supermercado central abiertos todos los días, brindándote la mejor de la facilidad. Así también tú puedes conseguir pollos, ya que calidad, higiene y sabor. Pollos, ya que calidad a simple vista la familia dominicana consume. Pollos, ya que en cualquier parte del país exige que sea. Pollos, ya que en cualquier parte de la ciudad. Pollos, ya que aprovecha la facilidad que te brindan mis amigos de Pollos, ya que aprovecha. Recordarle que llegamos gracias a mis amigos de Clínica Doctor Taveras en el Ensanche Libertad. Centro Clínico Doctor Taveras aquí en Santiago. Aproveche la facilidad para corregir los problemas de salud. También recuerda que respetos Ramírez, el patrón, don Antonio Luna Ramírez en la autopista Torro Joaquín Balaguer. Señor director, Clínica Doctor Taveras, te recuerda que llegamos gracias a Kelvin Import. Kelvin Import, en el mismo Ensanche Libertad, próxima a la rotonda. Kelvin Import, importadora de gomas nuevas, todas las gomas nuevas y extranjeras. Aprovecha, contacta a mi hermano don Octavio, doña Josefina. Ahí está don Omar, seguro que usted ha visitado a la lavandería Génesis, donde te lavan y te planchan todas tus ropas, te la dejan como nueva en la Plaza Fernández, módulo 1. Ahí está don Elvis Rodríguez, don Miguel Rodríguez, don Miguelitos, ahí están ellos en la lavandería Génesis. Un saludo a Kenia, que siempre está bella y hermosa en la lavandería Génesis, en la Plaza Fernández, en el módulo 1. Ahí mismo está suya Fashion, la mejor boutique. El Increíble Adames, conteno, el Increíble Adames, en la 30 de marzo, Casi Esquina, Restauración, todo lo electrodoméstico que usted pueda aprovechar, lo puede buscar en el Increíble Adames. Todas las ofertas, la más tentadora, usted lo puede conseguir en el Increíble Adames, 30 de marzo, Casi Esquina, Restauración en Santiago. Cinco tiendas en un solo lugar, aproveche las ofertas y los precios de mi hermano Andrés Cava. Ahí está don Jesús Adames, en el Increíble Adames, en la 30 de marzo, Casi Esquina, Restauración en Santiago. Aproveche y visita el Increíble Adames, aproveche las ofertas, la variedad de cinco tiendas, todas repletas de electrodomésticos y efectos del hogar. Recordarle que Aluminio Arseno está en la calle 1, número 1, Reparto Universitario, próximo al elevado aquí en Santiago, próximo a la Avenida Monumental. Aluminio Arseno también tiene dos industrias, una que está apostada en Arroyo Hondo y la más gigante está en la Avenida Hispanoamericana y su principal en la calle 1, número 1, Reparto Universitario. Aluminio Arseno tiene Texas, Costinas, Permas, Texalina y Blacao, Lonas y de Luz. Aluminio Arseno tiene todo lo que tú necesites en aluminio. Aprovecha que ahí está mi hermano, el ingeniero Felipe Arseno. Ellos te dan la facilidad que tú necesitas para que compres todo lo que tú quieras. Tenemos todas las maquinarias. Vamos a dar pausa, señor director. Venimos con grandes historias. Vamos a hablar antes de la pausa de mi hermano, el ingeniero Manuel Aybar. Recuerden que las Águilas Ibaeñas le hemos dado seguimiento desde su triunfo. Hemos captado imágenes y hemos ido hasta las de pedida en el aeropuerto Cibao. Sin embargo, desde Mazatlán, México, nuestro hermano, el empresario ejecutivo de una de las empresas de referenciación a nivel mundial, don Manuel Aybar, el ingeniero Manuel Aybar, está con ellos como siempre, apoyando y respaldando nuestro equipo de República Dominicana desde las series del Caribe. Pues son días y noches de gozadera, disfrute, compartir con grandes personalidades del vecino país de México, de la ciudad de Mazatlán, allá donde se están celebrando los partidos de juegos de béisbol. Sin embargo, el ingeniero Manuel Aybar tiene algunas gráficas y algunos audiovisuales que vamos a mostrar cómo se ha manejado ya desde las afueras en todo el territorio del Distrito Federal de México, así como también en Mazatlán, donde están apostados. Ahí lo vemos en pantalla. A mi hermano, el ingeniero Manuel Aybar, siempre contento, siempre dispuesto a apoyar y a respaldar a los demás, compartiendo con los dominicanos y con los mexicanos, así como los diversos países del mundo, allá en Mazatlán, México, ahí está en pantalla. Muchas de estas gráficas son captadas en el día de hoy por este importante representante del programa y reportero a la tarde y el reportero a las noches. Ahí lo vemos junto a las grandes ligas, ahí está el pelotero Canot, ahí está junto al ingeniero Manuel Aybar, aprovechando estos momentos cuando Félix Fermín, el manager histórico de las Águilas Ibaeñas, el que ha irrumbado a nuestro equipo a ganar en diversas oportunidades. Por eso don Félix Fermín es el más importante. Vamos a escuchar cómo se vive desde México, allá en Mazatlán, los logros de las Águilas Ibaeñas, del equipo dominicano. Ahí está el ingeniero Manuel Aybar. Escuche un poquito, señor director. Vamos a escuchar un poquito hacia atrás. Mazatlán, TPC, Mazatlán, TPC, arrebatando la sección en el... Mazatlán, TPC, 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 Dicen que el que gana es el que goza. No, yo no estoy hablando aquí, no, aquí estamos en el aire libre. Estamos en México, aquí, Mazatlán, nuestra segunda casa ya, casa de nosotros, los dominicanos. ¿Y quién va a ganar esta noche? En México. ¿En México? Nosotros queremos estar con México, no estamos con México, no somos mexicanos. ¿Qué tiene usted para decir al equipo dominicano? ¿Yo le iba a la República Dominicana? ¿Sí? ¿Él quiere que gane México? No, pero hoy México gana. Porque México puede pasar a la final. Este es un mensaje del ingeniero Aybal, de este prestigioso Mazatlán. ¿Cómo se llama este local? Pata, pata, pata salada. Pata salada. Pata salada, un lugar de marisco, la costa, que se lleva a cabo, todo por aquí. Tenemos aquí un vendedor, un vendedor de sombrero. Y ya me he chequeado, a ver si el sombrero me cabe en esta carga. Tiene de lejos, ¿eh? El buen precio. ¿Qué dice el público? Likes, likes y lo compras. ¿Cuánto cuesta este? $180. ¿Cuánto? $180. Está bien, peso mexicano, pagamos ahora, no problema. Gracias, gracias, él lo pagó ahora. ¿Ok? El pueblo está más bonito, más sobran. Ok. Mandaré un mensaje en este momento. ¿Qué es el negocio? Mazatlán, México, dando los reportajes de los últimos incidentes en el área metropolitana de Mazatlán, México. El ingeniero Ibar reportando, te dejo para decirte, te mandé dos fotos ahí. Te estamos acechando. Esa foto la queremos muy bien. Bueno, ahí está mi hermano, el ingeniero Manuel Ibar. Dame paso a unos audiovisuales de un link que hay ahí de Facebook, donde el ingeniero Manuel Ibar está compartiendo un moderno restaurante a orillas de la playa, allá en Mazatlán, México. Hay que motivarse, hay que ir, apoyar al equipo dominicano, a gastar, como lo está haciendo mi hermano, el ingeniero Manuel Ibar. Que vienes desde New York a República Dominicana y desde República Dominicana, pues parte junto al equipo de las águilas a permanecer todo el tiempo allí. Vamos a escuchar. Mira, qué bonita la imagen que está captando desde Mazatlán, México, en los diversos hoteles, así como en los restaurantes, en las playas, en las vías públicas y sobre todo dando el apoyo total al equipo de la República Dominicana. Para escuchar este momento en un restaurante en Mazatlán, México, en las costas, frente a la playa. Está bien. Pueden ver por ahí, belleza que se lleva a cabo aquí, en este prestigioso lugar. Aquí tengo una mexicana bella. Hola. Es nuestra camarera en el día de hoy. El día de hoy lo voy a tener muy bien y les voy a echar de tequila. Ay, 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 ya lo dijo. Pues sí, encuentro aquí con... No, no los grandes peloteros de las águilas ibaeñas que están con nosotros. Willy Jeffrey Torre. Jeffrey Torre está con el ingeniero Aybar sentado aquí, degustando un pescado. Ahí viene su padre. Ese es su padre que viene por ahí. Pues agradecemos que nos mantendremos en sintonía de todos los grandes eventos que se van a elaborar desde la tarde de hoy en el estadio de Mazatlán, México. El ingeniero Aybar siempre llevando los pormenores de estos grandes eventos que se llevarán a cabo. Bendiciones para todos. Les daré un más informe en unos minutos cuando degustemos un buen pescado, un buen plato. Muchas gracias. ...de mi hermano el ingeniero Manuel Aybar desde Mazatlán, México, apoyando a nuestro equipo de la República Dominicana junto a personalidades, a los grandes peloteros de la República Dominicana y una cantidad de empresarios que también han ido a apoyar. Ahí está él posando con los grandes ligas. Así es, junto a... Ahí está Canó. Mira, mira para allá. Qué elegante se ve. Así están ellos. Bendiciones y muchas felicidades. Que traigan consigo esa gran corona que esperamos todos los dominicanos dispersos en distintas partes del mundo para celebrar desde cualquier rincón del globo terráqueo. Ahí está. Felicidades a Félix Fermín. Bien, bendiciones a mi hermano el ingeniero Manuel Aybar. El empresario José Osiris Peña. En unos minutos estaremos con él. En mí hay unas gráficas donde don Severiano Almonte, radicado en los Estados Unidos, también nos muestra algunas gráficas que más adelante las vamos a colocar. Como también mi hermano José Miguel Román, el cafre, que posa junto al empresario más importante de Santiago, a uno de los más importantes del Cibao, que es don Yeyo Ochoa de Ferretería Ochoa. Don Yeyo Ochoa de Ferretería Ochoa. El nombre que construye, para usted construir, debe visitar a Ferretería Ochoa. Ahí está don Yeyo, junto a una hermosísima dama. Aproveche, observen las grandes ligas del sector empresarial, don Yeyo Ochoa, ejecutivo de Ferretería Ochoa. Ahí está don Héctor Hernández Tavares. Allá está la bella y hermosa Raquel, Raquel Mena. Ahí está todo el equipo de Ferretería Ochoa. Bendiciones desde el programa El Reportero de la tarde. Felicitar a mi hermano José Miguel Román, el cafre, lo mejor de la salsa. Cafriado siempre. Diario y los fines de semana es un reventón. Escuchar a José Miguel Román es importante, señores. Ahí están ellos. Bendiciones a ellos, a esas tres figuras de importancia de República Dominicana. Ahora continuamos con lo que él decida, nuestro señor director, porque este programa tiene un contenido. Aníbal Acevedo tiene varios temas que vamos a compartir con ustedes. Y sobre todo, iremos a Cotuí con Dauris Reyes, que tiene varias historias importantes que tratar. Pero además iremos a Mau Valverde con el licenciado Alejandro García Ramírez. Venimos a, pero mira esto, hay lamentable accidente de tránsito en Santiago. Aníbal Acevedo tiene esta historia. Vamos a escuchar lo que ocurrió con esta lamentable tragedia. El chichi nos muestra historias que ocurren a diario en nuestro Santiago. Nuestra ciudad corazón de un tiempo para acá viene siendo víctima de situaciones difíciles y los accidentes no se pueden obviar. Vamos a escuchar. No, vamos a escuchar. No, vamos a escuchar. Bueno, aquí mismo, frente al nuevo hospital, que queda eso, a boca arriba. Es el Tétoba, vale, el chola. En toda Tétoba. Esto ocurrió acá en Santiago. Y luego, supuestamente, los agentes de AMET le daban seguimiento a estos sujetos impactando y el carro quedando boca arriba, como decimos en República Dominicana. Hay otra historia donde la madre de la jovencita que asesinaron por cienfuegos está en las calles reclamando justicia. Vamos a observar esta otra historia después de este lamentable accidente captado por el lente del programa y el reportero de la tarde y el reportero en las noches. Observen lo que dice la madre de la jovencita que mataron en el barrio La Mosca. Ah, pero te fuiste allá. Ah, pero vamos a escucharlo a él entonces. Y luego venimos con esta otra historia. Yo vine a ver que lo decía aquí para ayudarme, porque tú sabes que la inmigración está caliente. ¿Dónde fue eso? En la pluma de lombia. ¿Y cuál? ¿Te lo llevaste? Tenía algo, algo, y la caetera, y se lo da y cañer algo. Ok. Entonces tú ahora estás asustado por inmigración, por el cañer? Sí, tú sabes que está caliente ahora. Si aquí se sirve, aunque sea un papel, se la pasa, se agarra, para que bajara el papel y todo. ¿Pusiste la denuncia tú? Ahora me voy a ir para acá, me voy a traer para acá. Ok. ¿Cómo te llamas? ¿Tú no vas a llamar? Alfonso. ¿Tenían pistolas? Sí. ¿Y qué te dijeron ellos a ti? Todo lo cansean, ¿no? Y tiene canel y teléfono. ¿Todo te llevan? Vamos. ¿Cómo tu nombre? Sí. Bueno, son denuncias que llegan hasta este programa, si nosotros tenemos que darle paso a los fines de que las autoridades eviten que ocurran este tipo de hechos, porque el plan debe ser evitar que ocurran. Está bien, cuando ya ocurren hay que aclararlo, pero si se evita que ocurran no hay que aclarar nada. Es como corregir a un niño, evitar tener un delincuente en el futuro. Es corregir a un niño, doblarlo cuando pequeño, sonarlo, hay que sonarlo porque entonces lo van a sonar cuando sea grande y ahí es peor. Pero sin embargo, yo quiero mostrar otra historia donde una dama, la madre de la jovencita, porque son madres, por decir que son mamás, porque una madre que le dé ejemplo a una niña no le permite casarse a los 13 años. Eso es algo de alguien que no le da cuidado a su familia, que no quiere a su familia. Hay que proteger la niñez para tener un adulto ejemplar. Sin embargo, esta niña, tanto, tan rápido que se fue y tan rápido que murió, por el descuido de la familia, entre otras cosas. Vamos a escuchar lo que ella dice, porque a pesar de todo fue un ser humano al cual mataron. Adelante. Mi amor, el nombre tuyo, ya que nosotros los medios de comunicación le damos seguimiento a los casos, explícanos qué ha pasado con el tuyo. Bueno, el caso de la niña mía que me mataron en fuego, todavía no hay ningún apresado, porque el que yo excuso de la muerte de mi hija, el principal es sospechoso, es el mario de ella, entonces él anda en la calle como si no, que no había sido ahí. Fue él, yo estoy segura que fue él que me mató a mi niño, entonces yo quiero que hagan justicia, que salgan a buscarlo a él, porque él es que sabe de la muerte de mi niño, entonces esa muerte no puede quedar impune. El señor presidente, que se ponga en alerta de eso, porque eso fue un crimen criminal, que a ningún perro se le hace eso. Magali, ¿cómo lo llaman a él? Magali, ¿cómo lo llaman a él? Él le llaman a el rubio, que está en el barrio dando vueltas, y se está volando de nosotros, entonces yo quiero que lo agarren a él, porque él es el primer sospechoso. ¿Qué le da la policía a la libertad? Él, diga que no lo solitaron porque no les hayan pruebas, porque ellos pensaban, ¿será que hay que buscarlo, velo para poder ver que sí que fue él? Pero que fue él, fue él, que era con él que ya vivía. ¿Y la autosia? La autosia todavía no ha salido, entonces queremos respuesta de la autosia, porque no ha salido nada todavía, entonces es sospechoso, pero el mario de ella está suelto, entonces yo quiero que lo agarren preso a él para que él pague, porque fue él que hizo esto. Magali, ¿ellos tenían hijos? Ellos no tenían hijos, la niña tenía 14 años. ¿El nombre de ella completo? Yo, Mayra Martínez, ¿cuál es? ¿Ella residía dónde? En Cienfuegos. ¿Con quién vivía ella en el momento en que ella murió? Ella vivía con el esposo y estaba con el niño de él, y entonces el niño de él no apareció con nada, con nada, o sea, los niños no le hicieron nada. ¿La casa donde ella apareció, dónde? ¿De quién esa casa? La casa donde ella vivía era de una mujer, una mujer que era de él. Ellos vivían alquilados, supuestamente ella le alquiló eso a ellos. Aunque la mujer también, la mamá del niño, ella también parece que está huyendo porque no se ven en el barrio. ¿Tú quieres llegar a ser cómplice de la sesión? Yo pienso que ella es cómplice de ese caso. ¿Cómo le dicen a ella? Ella le llaman Yajaira. Y no la veo a dónde está por ahí. Ok, gracias, mamá. Esperamos que se resuelva tu caso. Que se resuelva ese caso. Bueno, mira, doctor Lenín, Lenín, Lenín. Ay, Dios mío. ¿Cómo es posible que otro médico vaya al calabozo? Es que las mujeres están tan provocativas. O es que estos médicos no tienen piedad. O es que hay un descontrol mental en los profesionales. Porque antes de este caso, hay un médico cogiendo 15 años de cáncer. Recuerden que era comunicador también. Pero acusado de violar a unas mujeres. Pero sin embargo, dicen que este doctor, que es dueño de dos clínicas, en Tamboril y en Licei, en Moca, en Tamboril y en Licei, dicen que este violó varias mujeres. Yo no puedo creer que estemos perdiendo el estribo. ¿Cómo es posible, Dios mío, que no tengamos control de nuestro miembro? Que no tengamos control de nuestra mentalidad. Y él está preso. Y hay problemas. Vamos a escuchar lo que él decía. Porque fue apresado y está en el Palacio de Justicia de Santiago, acusado de violar a supuestas jóvenes. El doctor Lenín. Míralo ahí en pantalla. Él estuvo ahí en denuncia. Ay, Dios mío. Qué bobo, como dicen en los barrios. Qué bobo. Ay, caramba. Increíble, pero cierto. Míralo ahí, el exalcalde del municipio de Licei al Medio, que está preso. Nosotros vamos a profundizar, porque hay muchos escándalos en Santiago, con el propietario del Centro Médico Licei. ¿Cómo es posible que figura inversionista, figura de relevancia, estén atravesando por esta situación? Caramba, ¿qué es esto? ¿Cuál es el descontrol que hay? ¿Cuántos escándalos vamos a observar? Es uno tras otro. Así también hay un supuesto fiscal de Santiago, que está involucrado en una violación o a una seducción de una infante, que supuestamente está embarazada, y la tienen supuestamente en una casa de acogida en La Vega. Es decir que, si las autoridades están haciendo diablura, ¿qué no será del pueblo llano? Es decir, las figuras importantes del país están inmersas en situaciones que riñen con las leyes, ¿qué no serán los cualquiera? ¿Qué no seré yo? ¿Qué no seré aquel? Porque si estos son los que están para dar ejemplo, uno no entiende esto, y entonces el caso del director de aduana también está en los tribunales, que por la mañana se le conoce a medida de coerción. ¿Qué es lo que está pasando en esta sociedad? ¿Cuál es la descomposición social que existe? ¿Cuál es el descontrol en el ser humano para agredir sexualmente a estas mujeres? ¿O para irse a la cama de mutuo consentimiento con estas menores? ¿Qué está pasando? Que nos digan ya cuál es el fiscal que está inmerso, que dice que pertenece a la BNCD o aquí a la base aérea. La Procuraduría tiene que hablar, claro, porque si sus fiscales también están violando niñas, esta sociedad está en convulsión total. Y ahí hay un cuestionamiento de otros fiscales por situaciones perversas que están realizando dentro de esa dependencia del Ministerio Público. Hay muchos escándalos, y ni hablar del escándalo mayor que hay en la capital contra Henry Molina, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, contra el personal y el equipo que le acompaña a él ahí, que todos son de su entorno, hay un escándalo mayúsculo, se habla de una depredación de muchos millones de pesos en perjuicio de este pueblo dominicano. ¿Cómo es posible que las autoridades estén siendo cuestionadas? ¿Esto no tiene sentido? Y quieren que estemos callados también, ocultándonos la verdad a este pueblo. Dios mío. Y ahora se les ha tanto regulado en la capital, están pidiendo la devolución del dinero de la AFP, que son los grupos de mafiosos que tienen ese dinero que es del pueblo, y también diputados perversos que se han expuesto a dar la excepción de la ley 2801 para el desarrollo de nuestra frontera. Pero miren lo que está pasando hoy en la capital, ahí estuvo el licenciado Luis Alfredo González, y trae parte de esta historia. Observen ustedes cuán grandes son los rebuses que se están originando a raíz de las demandas de los trabajadores que reclaman su 30%. Adelante señor director, lío, lío, lío. ¿Cuánto está? 30. ¿Ya me eliminen? 30. Gracias. Bueno, policía, que tal vez. ¡Suscríbete! 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 Compañeros Compañeros y compañeras de la zona fronteriza de República Dominicana Desde que llegué al Senado, junto con Viones, junto con David, junto con todos los diputados fronterizos y junto con todos los senadores, tomamos esa ley en la mano para que esa ley la tomamos como un niño pensando en ustedes los fronterizos, pensando que sin frontera no puede haber país. Y nosotros los senadores hemos mandado tres veces esa ley a la Cámara de Diputados. Luego cuando se presentaron los empresarios donde nosotros los echamos, ustedes saben que yo digo la cosa como debe ser, y le dijimos, aquí no, aquí no es posible, aquí hay senadores puestos por el pueblo, aquí no hay senadores puestos por empresarios, aquí no es posible. Se está abusando y se está intentando y se está jugando. No es posible, señores, que después de llegar a un acuerdo el jueves, esta sea la hora que no se convoque. Nosotros queremos responsabilizar a la Cámara de Diputados y a las autoridades responsables que están metiendo el brazo en esto de lo que va a pasar y va a suceder. Ustedes saben, diputados y senadores, el pueblo general, que esta lucha, esta lucha solo termina cuando se apruebe la ley 2801. No podemos ceder, no podemos ceder, no podemos ceder donde van a meter más de 40 mil empleados que viven de esa ley. ¿Cómo es posible, señores? Entonces nosotros, los senadores, pueden ustedes confiar en nosotros, que nosotros no nos doblamos. Y vamos a trabajar para que esa ley sea aprobada a la mayor brevedad posible. Y tenemos métodos que el compañero Bioni le va a anunciar. Y nada más, no serán eso, no serán eso. Y no se mueva nadie de alrededor del Congreso en el día de hoy. No se mueva nadie. A parar a la provincia del sur del siglo XXX. Como a todo el mundo le gusta comprar en Ferretería Ochoa el nombre que construye. Ven, aprovecha los precios. Ferretería Ochoa. Seguimos. Vamos a tomar las fotografías. La fotografía oficial donde se deja en... Como a todo el mundo le gusta comprar en Ferretería Ochoa el nombre que construye. Ven, aprovecha los precios. Ferretería Ochoa. Seguimos. Llévate estos dos hermosos carros. Solo tienes que jugar SXM Pick 3, SXM Pick 4, Philipsburg, Loto Pool. En cualquiera de los puntos de ventas o nuestros revendedores de King Lottery by Freddy Fernández. El Rey de los Ganadores. El Rey de los Ganadores. Comprar en el Central a cualquier hora. En la mejor elección. Supermercado Central 1 y 2. Va a servirte siempre. Pepe Motors tiene todas las marcas, todos los tipos, todos los modelos, la mayor cantidad de vehículos nuevos y usados, al mejor precio, mejor financiamiento y garantía. Porque Pepe Motors te monta fácil. Autopista Duarte, kilómetro 1, Santiago. Teléfono 809-581-1849. Pepe Motors te monta fácil. Lavandería Génesis. Lavado en seco, desmanchado y planchado. Horario corrido de 8 de la mañana a 7 de la noche, de lunes a sábados. Rápido servicio a domicilio gratis. Ubicado en la prolongación Circunvalación Plaza Fernández, módulo 11. Al lado del supermercado La Fuente. Con el teléfono 809-226-8667. Lavandería Génesis. Vaya, continuamos en el estelar de la tarde. Bendiciones a todos los que están conectados a través de Facebook Live. Ahí está Corina Méndez, Alberto Hidalgo, mi hermano Freddy, María Estrella Castillo. Bendiciones, Yudelka Méndez. Un abrazo. Allá en España, Luisa Miguelas Pérez en Cotuí. Perdón, en Macorís. Seguimos más adelante porque hay mucha historia que continuar en El Reportero. Mira, Aníbal Hidalgo tiene una joven víctima de atracos. Los atracos en el ejido también se están dando. Lamentable esta cosa. Bendito sea Dios. ¿Hasta cuándo? Vamos a escuchar. El nombre es tuyo. Yo Ari Suárez. Explícame la situación. ¿Qué fue lo que pasó? Yo venía de mi trabajo anoche. Yo salgo de mi trabajo a las 7 de la noche. Pero lo que llego a mi casa me dan las 8. Yo venía por el colegio Santo Hermano Miguel. Ya casi estuvo a la calle 7 del ejido. Cuando dos asaltantes me asaltaron. Y ahí me encañonaron a punto de pistola y me quitaron mi cartera. Despojándome de todo mi documento. ¿Qué alegaban ellos cuando? Ellos lo único que me decían, dame la cartera, dame la cartera. Yo estaba consejando con ellos. Pero cuando vi que ya era a punto de pistola, tuve que entregar mi cartera. Yo me asusté mucho porque hubo uno de ellos que dijo, vamos a matarla, dale un tiro, dale un tiro. Entonces yo me aterrorizé. ¿Qué hora era? La 8 y 36. ¿Qué llamado tú le haces a las autoridades, mi amor, sobre tu atraco? A las autoridades que se pongan activa con esto. Porque lamentablemente, ¿cómo puede ser que uno, saliendo de su trabajo con tanto sacrificio, para que una persona venga así tan fácil de la nada y despoje a uno de toda su pertenencia? ¿Pusiste la denuncia? Sí. Fui a la cuartera, ahora me mandaron aquí, estoy esperando mi toro. ¿Qué hora era, mi amor? La 8 y 36. Repíteme tu nombre. Yo, Arizo Arizo. Gracias, Yo, Arizo. Gracias. Bueno, así habla esta joven víctima de supuesto atraco. Recuerda que llegamos gracias a Rolando Autopintura, el mejor lugar para pintar tu carro, tu gipeta, tu camión, Rolando Autopintura, esa es la solución, carretera Cagua, próximo a la placita. Así está Rolando Autopintura. Ahí está Jimmy. Ahí está Trujillo. Y mi hermano, ¿cómo es, Alfredo? Ey, así es. Baldón Vóltimo, Dominicano. Te recuerda que este programa llega gracias a mis amigos de la Lavandería Génesis. El licenciado Javier Rojas Elena nos muestra un cargamento de droga incautado recientemente. Los miembros de la DNCD, bajo el mando del contraalmirante Cabrera Ulloa, no están jugando. Están a diario capturando y decomisando grandes cargamentos de drogas. Y ahora más, porque ya la antinarcótico no trabajará en persecución de las drogas. La DNCD tiene más responsabilidad. Gracias a Dios que tenemos a un verdadero representante en esta dependencia militar o estatal. Pues debo decirle que el honorable contraalmirante que estamos viendo en pantalla, José Manuel Cabrera Ulloa, que es el verdadero representante del país en cuanto al antinarcótico se refiere, pues las drogas han corrompido un sector importante de la nación, pero este importante ser humano, después de que fuera designado por el excelentísimo señor presidente constitucional, licenciado Luis Abinader, él ha demostrado tener capacidad y hallardía para enfrentar con su estrategia al narcotráfico organizado nacional e internacional, pues ha decomisado cantidades inmensas de drogas de diversas especies por cielo, mar y tierra. No importa que esté en el mar profundo, la DNCD lo persigue y lo desarticula, lo captura y lo envía hasta el banquillo de los acusados. Vamos a escuchar y vamos a observar, ya vemos los kilos sacándolos de los paquetes que desde el alta mar fueron capturados. Vamos a mirar cómo capturaban estas drogas desde el interior de las aguas del mar Caribe con los agentes o miembros de la Dirección Nacional de Control de Droga, DNCD. Don Eugenio García tiene esta historia. Las gracias al licenciado Abinader Rojas Helena. Señor director. Gracias. Abinader Rojas Helena. Y ahí estamos viendo a los miembros de la DNCD desde el alta mar, capturando y decomisando grandes cargamentos de estupefacientes, drogas totalmente puras que vienen desde diversos países del mundo que utilizan a nuestro territorio como puente para llegar a sus detinos, pero aquí son enfrentados por las garras opresoras de la DNCD y del Ministerio Público que están muy atentos para decomisar y capturar a los narcotraficantes. Pues ahí está nuestro amigo, el director de Relaciones Públicas, el destacado periodista capitaleño, y sobre todo la Armada de República Dominicana y los miembros del Ejército, entre otras instituciones que colaboran para que la DNCD pueda dar respuesta contundente al narcotráfico organizado. Señor director. Señor director, retornamos aquí porque hay muchos temas que mostrar. Y luego nos iremos al corte comercial porque recuerden que hay un compromiso con estas empresas. En mío están las gráficas de un gran amigo y hermano nuestro, el empresario don Severiano Armonte. Él está en la gran ciudad de New York y desde allí pues estamos felicitándoles porque realmente le ha hecho muchas obras de bien. Felicidades a este gran hermano, a ese ser humano ejemplar junto a su familia desde la Gran Manzana, desde los Estados Unidos disfrutando con familiares en la tranquilidad de su hogar. Don Severiano Armonte, un gran ser humano nuestro, un gran amigo y sobre todo un gran hermano. Desde la niñez venimos juntos y gracias a Dios lo hemos visto crecer. Bendiciones y muchas felicidades a este gran trabajador, a este gran ser humano, a este hombre de bien. Bendiciones para él y la familia y espero que Dios siga dando mucha fuerza y muchas virtudes y sobre todo mucha luz para que siga alumbrando el territorio mundial. Don Severiano Armonte, felicidades y continuamos en el reportero en las tardes. Alberto Hiraldo, mi hermano Freddy, María Estela Castillo, así estoy saludando a mi gente desde Facebook Live. Recuerda que hay otras historias que mostrar y lo hacemos a nombre de mis amigos de Respuestos Ramírez. Ah, recuerda, Teno, que hay unas historias de Dauris Reyes, pero además hay una dama que dice que muchas niñas estarían comercializando su cuerpo para luego su mamá o sus familiares poder arrancar fortuna de aquellas víctimas que se dejan o seducen a estas menores. No sé si con esta historia podíamos irnos a la pausa y podíamos escuchar parte de lo que ella dice sobre este particular. Bueno, vamos a la pausa. Ahora, retornamos en unos minutos con el reportero en la tarde. Recuerden que a las 11 de las noches estamos en vivo por Telemilenio Visión Sin Límite. El reportero en las noches. Ahora es en la tarde. La lotería que todo el mundo estaba esperando ha llegado a San Martín. King Lottery by Freddy Fernández, el rey de los ganadores, donde puedes jugar y ganar dos veces al día. A las 12 y 30 p.m. y 7 y 30 p.m. por nuestra página de Facebook. SXM Pick 3, SXM Pick 4, Philipsburg y el Loto Pool. La mejor manera de ganar todos los días y muy fácil. Solo necesitas jugar con King Lottery. Para más información, www.kinglotterysxm.com o en nuestras redes sociales, arroba King Lottery SXM. Clínica Doctor Taveras, medicina y cirugía en general, ginecología, obstetricia, pediatría, laboratorio, técnico, ortopedia. Estamos ubicados en la calle 4, número 17, en Sánchez Libertad, próximo a La Rotonda. Teléfono 809-575-4412. Clínica Doctor Taveras, al servicio de su salud. Con más de 30 años formando los técnicos y profesionales que demanda el país para su desarrollo, la Universidad Tecnológica de Santiago Utesa cuenta con una amplia oferta académica permanentemente revisada, dando respuesta efectiva a los requerimientos del mercado laboral. Su presencia en Mao, Moca, Puerto Plata, Santo Domingo, su sede en Santiago y su nuevo recinto de Dajabón le han permitido ser hoy la universidad privada con mayor número de estudiantes en el país. La acogida de sus egresados en los centros de empleo y la satisfacción de los empleadores por el desempeño de estos constituyen el mejor reconocimiento del sector laboral a su función formadora. La Universidad Tecnológica de Santiago Utesa, la universidad del conocimiento para toda la vida. La Universidad Tecnológica de Santiago Utesa, la universidad de Santiago Utesa, la universidad de Santiago Utesa, es importantísimo que vierte el Ministerio de Salud Pública en la persona del director del Gabinete de Salud, el licenciado Robinson Díaz, él habla con realidad con relación a lo que vive la nación dominicana porque muchos entendemos que está jugando la autoridad y que se están burlando de ellos y la autoridad hay que escucharla porque es un problema viral, es un problema real, es la salud del dominicano, es la salud del ser humano. Y con esta historia me gustaría despedir el programa de esta tarde porque lo que dice este pequeño audiovisual es importante que usted lo pueda captar porque salud pública está haciendo un trabajo a favor de la salud de todos los dominicanos y de todos los seres humanos que habitamos en esta tierra de Duarte, Sánchez, Mella y Luperón. Pero muchos sectores de la sociedad entendemos que ellos están jugando con eso, pero no se está jugando, con la salud no se juega y hay que tener cuidado y evitar el contagio del coronavirus. El licenciado Robinson Díaz despide este programa con la anuencia de don Eugenio García, nuestro señor director, porque es importantísimo que usted y yo y toda la sociedad nos pongamos a una a entender la realidad del problema de salud porque la miseria nos está arropando y se nos están muriendo nuestros seres queridos, es decir que vamos a prestarle atención y vamos a hacer lo que dicen las autoridades, o pero caramba, ¿qué es esto? Si no nos hacen caso, ¿cómo nos vamos a ir de este problema letal? ¿Cómo vamos a salir de esta pandemia? Porque todos los días hay más contagios, todos los días hay más enfermos. Vamos a escuchar. ...por área con el debido distanciamiento físico de al menos dos metros y provisiones de espacios de entretenimiento al aire libre, en adición al control de asistencia por medio de citas y reservas, suscen algunos de los requerimientos dirigidos a bares y restaurantes, gimnasios e iglesias, así como para la realización de actividades y cualquier tipo de evento social en el contexto de la COVID-19. Que los dueños de negocios, específicamente bares y restaurantes, se acojan al protocolo de manera formal y que acudan a las direcciones provinciales y de igual manera a la sede principal de salud pública para solicitar, además del protocolo, la acreditación que le va a permitir operar bajo las nuevas líneas del gobierno en el nuevo decreto emitido por el presidente de la República. ...cubriendo todo el territorio nacional, estamos desde Santiago. ... ... ¡Suscríbete al canal!